Ahora que soy solo alma, ahora que ya estoy sin vida Ahora que soy un fantasma, miro como sobre mi cuerpo te tiras Llegas a mi boca, la que nunca pesaría, la que te buscaba, la que no quería Supe cuando me dejaste, por aquel amor que yo no viviría Supe cuando te marchaste, que la vida un día yo me guiaría Mira que absurda ironía, tuve que ser un fantasma en esta vida Para darme cuenta lo inspiran y con lo que no me quería Me voy como un fantasma errante, el mismo que murió porque no pudo amar Adiós, amor, te grito en esta despedida Adiós, le pido que la eternidad me baste pa' olvidar de mi trafica Adiós, amor, te grito en esta despedida Adiós, amor, te grito en esta despedida Y yo anduve por ahí Pude inventarte mil historias, que seguro creerías Pero sabes, no fue así Porque recién llegó de otros brazos De sentirme enamorado, cosa que le ocurre aquí Porque nuestro amor es la mentira Que destruye y lastima Que no nos deja vivir Bueno, me quiere más infierno Quien vive esta mentira O quien duerme en otra piel Vas a tener que olvidarte, porque anoche fui feliz Lejos de tu cama, lejos de tu boca, lejos, muy lejos de ti Vas a tener que dejarme, porque anoche comprendí Que ya no te quiero, que ya no te siento, que necesito vivir Vas a tener que olvidarte, porque anoche fui feliz Lejos de tu cama, lejos de tu boca, lejos, muy lejos de ti Vas a tener que dejarme, porque anoche comprendí Que ya no te quiero, que ya no te siento, que necesito vivir Yo necesito vivir Vas a tener que olvidarte, déjame Arriba las palmas el gigante, vamos Yo no me lavo la cara, el río se haga bendita Me baño en mares de musas, como lo hacen los artistas Tengo más luna que el sol, más tatuaje que el camisa Pa' que cuando me las quites, pueda creerme la vida Yo tengo ríos de vino, corriéndome por los caños Me paso días despierto, fumo hasta cuando me baño Yo tengo tantos defectos, como dientes en tu risa Mientras puedo dormir segura, yo bailo por la cornisa Quédate conmigo, que no esperas, que esta noche el luna llena Bailarás con las estrellas, ya verás Quédate conmigo al precipicio, que con los pies cierra el piso Nunca aprende la actividad, tú a volar Quédate, quédate en mi cama Tengo una canción cada mañana Vamos La, 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 la Jusalén La, 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 la ¡Quédate conmigo! Eh, que no hay pena Quédate, quédate en mi cama Tengo una canción Cada mañana ¡Arriba, arriba! Duerme todo el penal y yo no puedo Con luz encendedor tu cartaleo Que sola aquí estarás Porque no puedo estar acompañándote En este momento De pronto se acercó el carcelero Y vio en mis ojos todo el sufrimiento Allí donde solo hay segundos para decidir Quiso que por un rato no juguemos ¡Vamos! Dejarlo de la basura Me llevo hasta el hospital ¿Dónde estabas pariendo? ¡Viva! Visita, fantasma Visita, fantasma Hoy estoy contigo Gracias a este guardia Visita, fantasma Visita, fantasma Película insólita Sin premio, flipaba Visita, fantasma Visita, fantasma Aquí está mi humano Ya puedes tomarla Empuja y convierte en madre Ese cuerpo de niña Vamos que se hace tarde Vamos que se hace tarde Vamos que se hace tarde